Y ARMY exige justicia para B. Suscríbete al canal ya que cuando lleguemos a 850 mil suscriptores regalaré otro álbum de BTS B. Si no quieres participar para ganar el álbum y lo quieres comprar directamente, abajo en la descripción te dejo el link para que puedas comprarlo. También recuerdo que estoy regalando el nuevo álbum de BTS B en este momento. Simplemente mándame capturas de que me sigues en todas mis redes sociales y el 20 de diciembre, es decir, este domingo estaré anunciando el ganador. De último minuto se revela que los científicos del CONALEP crearon el corona y se dice que ya están trabajando en otro virus para no asistir a clases en 2021. Y Jimin acelera el corazón de las ARMY con su elegancia. Además de brillar con su talento y sus nuevos lanzamientos musicales, los chicos de Bangtan se han convertido en la imagen de muchas marcas y revistas, las cuales los desean tener. Es por eso que cada vez son más las empresas que se acercan a los idols y colaboran en anuncios y sesiones de fotos. Jimin trabajó recientemente con Deacon y el resultado fue increíble. Las fotos de este chico mostraron su poder para conquistar a los fans. Deacon Korea contará con un especial donde Park Jimin será la estrella y el idol que brilla a través de su gran estilo y presencia. Aunque el lanzamiento de la revista está programado para el 18 de diciembre, ya se reveló un clip con algunos detalles de lo que veremos próximamente y la respuesta de ARMY no se hizo esperar. El teaser para este especial comienza con el vocalista de BTS de pie frente a una gran ventana cubierta con una cortina blanca donde destacan las transparencias. Jimin usa una camisa del mismo color y su cabello en color claro cayendo sobre su frente le da una imagen pura y adorable. Su rostro se mantiene casi inexpresivo, pero podemos notar un ligero rastro de curiosidad y emoción en su mirada cuando sus ojos se dirigen directamente a la cámara. Una transición alucinante ocurre cuando una nueva serie de tomas aparecen en la pantalla y esta vez el idol viste un elegante traje y negro, camisa blanca mientras lleva una mirada feroz en su rostro. Jimin modela con total seguridad mientras hace ajustes a su ropa y luce empeinado estilizado que deja al descubierto su frente, mostrando un contraste sorprendente con su primer look en el teaser. Las reacciones de los fans cobraron fuerza en redes sociales donde mostraron su sorpresa por la dualidad del chico y lo bien que luce con ambos estilos. ¿Y Jin bromea con ARMY y asegura que nunca irá al infierno? El grupo de K-pop The Beat Hit está por finalizar su agenda del fin de año. Aún quedan algunos eventos como los Golden Awards, los Golden Disc Awards y los Solo Awards. Los chicos han cerrado con broche de oro un gran año para su carrera, con una nominación al Grammy y diversos récords y éxitos gracias a su música. Pero, ¿cómo se portaron durante estos meses? A través de la plataforma de Weavers, Jin decidió interactuar con ARMY y respondió algunos mensajes que le dejaron las fans. Hace poco celebró su cumpleaños y compartió con ellas su nueva canción, Avis, como un regalo por el amor que recibió en su día. Y con la llegada de Santa Claus, Jin está en la lista de los chicos buenos, caracterizando como es un chico muy seguro de sí mismo. Y autonombrado como el World Wide Handsome, Jin siempre trata de bromear con las fans, sobre todo cuando le hacen halagos y no pierde oportunidad de darle respuestas únicas. Hace poco le dijo a sus compañeros que él no necesita adornar su habitación con joyas, ya que por sí mismo era un diamante. Los mensajes de ARMY y Weavers hablaron sobre el lado bad boy de Jin, quien afirmó ser un buen chico. Una de las fans le escribió que no le importa si va a cualquier lugar con tal de estar a su lado, incluso si eso significa ir al infierno. Pero el idol aseguró que no podría hacerlo ya que es un ángel y pertenece al cielo. Otra fan le escribió que él sigue robando los corazones de las ARMY, y por eso irá al inframundo al ser todo un bad boy conquistador. Pero Jin nuevamente se negó al ser castigado y prometió dejar de hacerlo. Sin duda quiere pertenecer a la lista de los chicos buenos de Santa Claus y asegurar un buen lugar para su alma. Y BTS cuenta sus divertidas historias detrás de la era de V. V es uno de los proyectos musicales más sinceros de BTS. Los integrantes trabajaron durante mucho tiempo durante este aislamiento para llevar a ARMY un mensaje de esperanza, confort y alegría. La canción Life Goes On mostró un estilo hogareño, emotivo y relajado de los artistas de K-pop. No fueron necesarios enormes sets ni vestuarios millonarios. La esencia de BTS se limitó a ser ellos mismos. V también es especial porque los integrantes se involucraron completamente en cada uno de los procesos creativos de su comeback. Su más reciente álbum de estudio demostró la visión artística de los intérpretes de Dynamite. A través del canal de YouTube BangtanTV publicó un video de más de 37 minutos con 25 segundos llamado Behind Story. Fue una charla divertida y amena en donde los idols hablaron sobre algunas curiosidades de su material discográfico. Jimin recordó cuando se mudó a la ciudad de Seúl. Dijo que llegó sin conocer a nadie y sin nada. Sugar respondió con un comentario que desató las risas de sus colegas. ¿Sin nada entonces estaba desnudo? Jungkook sabía que Jongi haría ese comentario. Jimin explicó que no quiso decir que no llevaba nada y sus compañeros de BTS siempre habían estado con él. El vocalista agradeció al grupo por ser sus verdaderos amigos. El Golden Magne reconfortó el corazón de Jimin con esta frase. Somos como tu casa. En V, Taehyun fue el director creativo y visual. Reveló que había sido difícil la creación de las decoraciones de cada una de las habitaciones de los miembros para las fotos conceptuales del álbum. El set de Jin fue el que más reto estuvo porque el World Way Handsome quería usar diamantes. Namjoon le preguntó a Seokjin si tenía alguna joya en su habitación. Jin contestó. Yo mismo soy una hermosa joya. ¿Por qué necesitaría de otra joya? V recibió muchos halagos por su buen trabajo como líder. Mencionaron que fue bastante creativo. Proponía muchas ideas. Sus compañeros de BTS lo felicitaron por su gran organización. El 2020 KBS Song Festival anuncia su primera alineación de artistas. La primera alineación ha sido revelada para el 2020 KBS Song Festival. BTS, Toi, Seventeen, NCT, Park Ji-jung, Sunmi, Kim Jong-ja, Seol-won, Do, Jessie, Jackson, The God 7, Timing The Shiny y Pao Kim han sido confirmados para tomar el escenario en este evento. Presentado por Juno de TVXQ, Chan-woo de Astro y Shin-jae-won, el 2020 KBS Song Festival se llevará a cabo el 18 de diciembre a las 8.30 pm hora coreana. E internautas furiosos por la pareja de la madre e hija que llegó en un Benz para llevarse comida gratis del comedor de beneficencia. Los internautas están furiosos con un par de mujeres que tomaron comida de personas que la necesitaban. Vincenzo Bordo, un sacerdote católico que se conoce con el nombre de Padre Kim en Corea, dirijo un servicio militar en un comedor de beneficencia en su iglesia donde él ofrece comida gratuita para personas sin hogar. El 12 de diciembre escribió una publicación desesperada en su Facebook, escribiendo Hoy es un día tortuoso. Algo que me enojó sucedió. Un Benz blanco y caro llegó a la iglesia hoy y una mujer y su madre salieron del auto. Se unieron a las personas sin hogar como si no fuera gran cosa. Las bloqueé y les pregunté ¿Por qué has venido? ¿Tienes una hija y tienes un coche caro? No puedes venir aquí, nos falta comida. Pero la señora simplemente se enojó conmigo y dijo que era su madre y estábamos dando comida gratis. Le dije, no, esta comida es para los sin techo. La gente que la necesita no puede comer por la gente como tú. Pero aún así tomaron la comida. El sacerdote expresó su frustración y declaró que hace 30 años, cuando llegó por primera vez a Corea, amaba la cultura que enfatizaba la unión. Lamentó que la cultura se estuviera convirtiendo en una más individualista. Incluso cuando la compasión era especialmente necesaria debido al corona. Los cibernáutas enojados que vieron su publicación escribieron Es gente como esta la que arruina cosas buenas para las personas que lo necesitan. No puedo entenderlos. ¿Qué estaban pensando? Lamento que hayan tenido que experimentar algo así. Padre, muchas gracias por continuar con este buen trabajo, incluso frente a todo esto y más. Y bueno, ¿tú qué opinas sobre todo esto? Siempre hay personas así que aún cuando tienen dinero, quieren conseguir cosas gratis y se enojan como si esto fuera su derecho. O como si las personas estuvieran obligadas a darles cosas. ¿No se te haría feo que con tu dinero estés regalando comida, por ejemplo, y alguien rico llega que obviamente no lo necesite y que tal vez tenga incluso más dinero que tú? Y los fanáticos comienzan una protesta contra los planes recientes de BidHit con BTS. Los ARMY han comenzado recientemente una protesta contra los planes recientes de BidHit con BTS. Enviaron un camión de protesta al edificio de BidHit Entertainment para informar a la empresa de la oposición. En primer lugar, el sindicato de protesta contra la producción del próximo drama juvenil de BTS y piden el cese de la producción. El sindicato de fans también está absolutamente en contra del concierto del sello, conjunto y las protestas. No utilices a BTS y ARMY como una forma para el éxito del sello. También piden la parada del concierto en conjunto. El sindicato alega que el concierto es un acto egoísta por parte de la empresa. El camión también muestra BidHit que perdió sus raíces porque se vuelven locos por las existencias. Anteriormente el sindicato había indicado un boicot del concierto debido a varias razones, citando los precios escandalosos. La falta de consideración por los fanáticos de BTS y la compañía que hizo uso del nombre de BTS para promocionar.